3, 2, 1 Big Hop, Kilka Films, Parna Cipher, Liv Gain en el beat, DJ Alcalina Mente de empresario pero las manos de obrero Si no sale primero pruebo otra vez de nuevo Cambio el modo y luego vemos si va quedando más Eso cada vez queda menos, estoy pensando en el pasado y no sirve de nada Dejé atrás la mente, no concentro mi energía Me centro en el futuro, soy duro y lo sabía Pasaron dos segundos y el presente me seguía Que esta base es mía y me la cojo como quiera Si llueve no me mojo, ya lo cojo a mi manera Si ataco es a un ojo y no aflojo hasta que muera Y creo que el rap ya lo puse en la encimera Le tiro hasta que duela, si no suéltame las balas Me sale rapear cuando la cosa está mala Escribí al azar pero ahora me la pela y Son cobardes por eso llevan pistolas Si quiere ver más droga y llama a mi puerta La base en la coca y la rayan mil letras Esta droga es pura, líneas completas Saco la basura en forma de maqueta Recetas de secretas por fumar en el parque Noches de empalme a las nueve de apalanque Salgo del corner, no paro de correr Ya no veo amanecer en este jodido túnel Me enloquece tu perfume pero luego me deprime A veces yo me siento el jefe y otras tan sublimes Que estás llorando tranquilo, te traigo un Kleenex Así le entro a la base, yo no necesito a Durex Yo, DJ Alcalina Ana Cipher Libby Gain en el beat Click a films Yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!